Buenas gente, ¿cómo están? Pues el día de hoy vamos a conseguir nueva ropa 3D gratis que acaba de salir hace algunas horas y también nuevos pelos que han salido, así que vamos para allá. Bueno, primero se van a Avatar y ahora a tienda de avatares. Acá ponen ver todos los objetos y ponen Roblox y ahora ponen gratis y ahora ponen actualizados recientemente y acá le aparecerán todo, toda la ropa nueva que ha salido. Ya. Vamos a empezar. Ha salido más ropa. Gratis. O sea, hay bastante, bastante, bastante ropilla que ha salido. Esto también. También nos han salido shorts, ¿ya? Ahorita ya lo estarán viendo. Pero bueno. Sigamos. Pero más adelante dejaré los shorts porque se están bastante bien. También hay blusas. Ya está. También a estos nuevos pelos que han salido. O sea, Roblox últimamente anda muy generoso, la verdad. Bastante de Roblox. Todo hay que conseguir, todo. O sea, hay mucha, mucha, mucha ropa que ha salido el día de hoy. También este. Ahora vamos con los shorts que han salido unos cuatro, creo. Unos tres. Creo que la blusa también se cuenta, ¿no? Acá uno que este está bastante bueno, la verdad. Acá también hay otro. Este también está bonito, pero le falta un color, ¿no? O sea, es como el anterior, pero... En blanco y negro, ¿no? También acá. Y zapatillas gratis. También han salido zapatillas de Robux, pero... Hay zapatillas gratis, que acá está. O sea, son zapatillas bastante tácticas, tácticas, podríamos decir. Y ya, hay zapato derecho y zapato izquierdo, ¿ya? Así que vamos para... A ver, eh... ¿Cuál es? Parece izquierda, ¿no? Sí, izquierda. Entonces... Nos toca derecha, ¿no? Ah, ah. Bueno, son dos, ya. O sea, son dos pares. Ay, no, esto no. X, E. Ya, ahora sí. Ah, ah, que... Ah, que ya conseguí las dos. No sé cuándo, dónde, pero bueno. Todos estos ítems ya estarían en nuestro avatar. En teoría, en la teoría básica de la novelatividad, X, E. Bueno, ya. Ponemos esto y esto. No sé cómo quedará, pero bueno. Acá ya podemos ver los shorts, los nuevos pelos, toda la ropa 3D. Creo que acá no aparece todo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Está bien raro. Queda un poco perturbador, la verdad, ¿no? Yo creo que queda un poco perturbador, ¿no? O sea, me queda un poco raro. Parece como si estuviera aplastado, ¿no? No sé. Pero bueno. Acá creo que han salido más ropa, no sé. A ver. Camisas. Claro, acá está toda la ropa, camisetas, todas las camisetas que han salido. Camisas. Solo hay una. X, E. Se ve un poco rara. Pero bueno. Suéteres. Han salido tres. Que están bastante buenos. Y en sacos. Y en sacos también hay bastantes, bastantes. En pantalones también. No son muchos, pero sí, sí hay. También shorts. Vestidos y faldas es el único, ¿no? El único. Pero bueno. Zapatos izquierdos solo ha salido uno. Zapatos derechos solo ha salido uno. Ya. Así que, bueno, gente. Me despido. Un abrazo fuerte. Y bye.